Hola, buenos días, mi nombre es Ana María Ávila, soy de Colombia, actualmente estoy trabajando en Sacir, en Portugal, en la línea Vera Alta. Bueno, aquí apoyo las funciones de producción, estoy en el área de obras de arte, estructuras, en la construcción de puentes y tableros. Bueno, la experiencia realmente ha sido una experiencia estupenda, estoy muy feliz, estoy contenta, estoy aportando crecimiento para mi vida profesional y personal. Bueno, mi trayectoria profesional inició casualmente en Sacir, la primera obra en la que yo tuve la oportunidad de participar fue en Puentes Gauras, en Colombia. De ahí continué en el consorcio Maruno en Medellín, también en Colombia. Realmente estoy feliz, estoy contenta de esta oportunidad que tengo acá en el extranjero, donde tengo que afrontar retos culturales y retos profesionales.